El PP, Vox y Ciudadanos ha encargado contra el ministro del Interior, Fernando Grande Maglaska, por no condenar a quienes desde el gobierno alientan la violencia en las calles ante las protestas por el encarcelamiento del rapero Pablo Asel, en referencia a Unidas Podemos. Y tanto los de Pablo Casado como los de Santiago Abascal ya han reiterado que dimita. Así lo han puesto de manifiesto los tres partidos durante sus intervenciones en la Comisión de Interior del Congreso, donde este viernes ha comparecido Maglaska para dar cuenta de la gestión de su ministerio de la tormenta de nieve Filomena. Sin embargo, teniendo en cuenta que ha pasado más de un mes de ese fenómeno climático, la mayor parte de los grupos parlamentarios han centrado buena parte de sus intervenciones en otros asuntos y singularmente en este. Dada su actualidad, lo que ha provocado no pocas llamadas a la cuestión por parte de la presidenta de la Comisión, la socialista Ana Botella. En el PP, la diputada Ana Vázquez ha reclamado al ministro que haga lo mismo que pidió hace un año al entonces presidente catalán Quintorra, y condene de manera firme y sin rotunda la violencia que se ha visto estos días contra la Policía Nacional en las calles. Pablo Iglesias es culpable de lo que pasa en las calles y Sánchez, cómplice, y si usted no es capaz de condenar la violencia, debe Dimitri, ha apuntado Vázquez, quien ha mostrado su sorpresa porque el gobierno aún no haya instado a la Fiscalía a abrir una investigación al impresentable portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, por incitar a la violencia a través de su Twitter. De su lado, el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha condenado a Unidas Podemos por alentar, y amparar a los delincuentes desde el gobierno, y ha aceado al ministro que no haya condenado ni esta actuación ni se haya puesto del lado de los policías. No lo ha hecho y le pido que presente la dimisión o sea cesado de manera inmediata, ha proclamado. De su lado, el diputado de Ciudadanos Miguel Gutiérrez ha tachado de auténtica vergüenza las escenas que se están viendo en diversas ciudades españolas en los últimos tres días, y ha agradecido al ministro que se haya posicionado al inicio de su comparecencia del lado de las fuerzas de seguridad del Estado. Ahora bien, le ha recriminado que nadie en el gobierno diga nada de quienes alientan desde su seno, en alusión a Unidas Podemos, esos comportamientos incívicos e intolerables.